Nuestras expectativas han sido ampliamente superadas por el nivel de respuesta que hemos tenido por parte de la comunidad universitaria y de la comunidad en general. Solamente decir que tenemos más de 600 inscritos en el Congreso y además casi 200 ponencias o trabajos que se van a presentar. Vamos a trabajar en 12 mesas de trabajos en forma simultánea, lo cual da cuenta de la magnitud de las producciones presentadas. Realmente muy contentos porque de algún modo se cumple con la intención que teníamos de este Congreso de hacerlo frente a una temática que es tan relevante, que es la temática curricular, nada más y nada menos, que seguramente eso debe haber sido lo convocante en primer lugar. Bueno, justamente lo que queríamos plantear es esta apertura, porque hoy por hoy la discusión del currículo universitario es una discusión que va más allá de las áreas académicas, de especialistas y demás. Es una construcción social, es una construcción política, de manera que la participación debe ser amplia. Y por otro lado, creo que también el otro motivo fundamental de tanto eco y de tanta buena respuesta que tuvo la convocatoria es que se ha planteado con la modalidad presencial. Y creo que, bueno, en ese sentido, todos los integrantes de la comunidad universitaria, de la comunidad en general, pasa con otros eventos también, estamos muy interesados y muy motivados para el encuentro presencial, para la interacción con el otro, para la comunicación. Así que, bueno, lo último para decir que esperamos, nuestra expectativa es tener unas jornadas de trabajo productivo, reflexivo, en un clima amigable y agradable. Profesora, por último, dentro de este gran tema de la innovación curricular, ¿alguno de los ejes, alguno de los conceptos que se van a estar trabajando? Sí, sí, claro, claro. Dos cosas fundamentales. Por un lado, los planes de estudio. Y por el otro lado, las prácticas que se ponen en juego en la implementación de esos planes de estudio. Nada más y nada menos, que es la formación universitaria de pregrado y de grado que ofrece la universidad.